Resumen todo suyo, Javier. Muy bien, aquí va a llegar al primer gol del partido. Una pelota que no parecía generar peligro en la acción en favor del conjunto mexicano. Ayudame, Bambino, creo que fue la primera que tuvo el Tijuana. Muchos rebotes y un gol que se hizo Bruno. Sí, uno dice Riascos porque es el autor del gol, sin embargo, en un porcentaje alto. Aquí hay responsabilidad y culpabilidad de Bruno. Para que te traje, Bruno. 26 minutos del primer periodo. Y así, de esta manera, el equipo de Mohamed empezaba a hacer su negocio, que esperaba su oportunidad. Y en la primera que tuvo, facturó. Cinco minutos del segundo tiempo. El pelotazo largo, un despeje que va a quedar corto. Y miren qué bien se arma en el movimiento Fernando Arce. Que de primera, después del pique, le pega cepillando la pelota. De arriba hacia abajo y la clava junto al paro izquierdo. Bueno, hace estéril el vuelo de Bruno, que esta vez, por supuesto, nada tiene que haber. Después del envío largo de Gandolfi. El cabezazo que deja corto Enrique. Y así, Tijuana se agrandaba en el Pacambu, poniendo el partido 2 a 0. Para nosotros esto no es penal de ninguna manera. Y un rechazo de cabeza que termina pegando después en el brazo del propio Gandolfi. Frente a la pelota Sousa que había ingresado en el segundo tiempo. Algo de suspenso en el partido que terminó ganando y sin sufrir demasiado. Tijuana por 2 a 1, cuartos de final.